En más, el juez a cargo del caso de la policía, Carla Ayala, pidió a la Fiscalía que presente los videos que dice tener del escape del agente acusado de la desaparición. Jacqueline Martínez nos tiene los detalles de la conferencia de Roberto Arevalo Ortuño. El juez considera poco ético que la Fiscalía guarde pruebas que podrían aportar mayores elementos para la investigación. Es una falta de respeto para los defensores, que el código establece que no deben de haber sorpresas, que las pruebas se presentan oportunamente, no de que voy a reservarme esto al último momento para sorprender. Entiende que hay indicios que necesitan mayor análisis técnico para presentarse, pero no es el caso de los videos. La triangulación de teléfonos, que eso es más difícil porque tiene una elaboración técnica que más o menos entiendo que sería comprensible que se tarden. Criticó, además, que el Ministerio Público recoja únicamente pruebas de cargo. El agente que estaba de comandante de guardia tiene una minusvalía grave que anda con una bolsa donde hace sus orines, pero es una prueba de descargo cuando se le acumula el delito de incumplimiento de sus deberes por no haber salido corriendo detrás de Castillo Arevalo, cuando tiene esa minusvalía. Señaló que lo único nuevo que ha presentado son otros testigos, que servirán para una tercera fecha de reconstrucción. Que pudieran servir de algo. Me ha explicado la motivación y creo que es válido. Pero fuera de eso, nada. El juez incluso dijo que si les confían de él, no tiene problema en ser recusado. Que me recusen, eso sí. Si me quieren recusar, también les recuerdo que no solo el juez debe fundamentar sus resoluciones. Entonces, no simplemente porque me cae mal el juez lo voy a recusar. No, tiene que fundamentarlo debidamente conforme a la ley. Agregó que aún no se tiene previsto la fecha específica de la tercera etapa de reconstrucción. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.